Ya están cantando los gallos Yo no sé qué horas serán Ya vamos a levantarnos Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa Desde Jerez a Tera En la brecha del pecerro A las dos de la mañana Dejaron la camioneta Bien cargada de naranjas Y en medio de aquella fruta Llevaban la carga blanca En Reynosa descargaron En casa particular Y al teléfono de Feri Uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de Inicio Donde la iban a esperar Número 585 La operadora marcaba Y un agente federal Discretamente observaba Le hizo una señal a la dama Que captará lo que hablaba Los agentes federales Sipiaron aquel lugar A las 11 de la noche Se cansaron de esperar Vuela y vuela palomita Porque un solmicio ni par Hasta avisarle a los narcos Que se acaban de escapar Cien kilos de carga blanca Que lo vayan a alcanzar Que lo vayan a alcanzar